Buenos días niños, jóvenes, padres de familia, pues bueno a nombre de nuestro presidente municipal de Jalpan, Saúl Girardo Trejo Altamirano, pues quiero primero que nada agradecerles por ahí la invitación de poder estar aquí con ustedes en este que es el cierre del segundo curso de verano deportivo que pues tenía el objetivo de pues precisamente de reclutar a jóvenes, a niños que pudieran integrar este equipo de talentos deportivos en la disciplina canotaje, una disciplina que yo me sigo atreviendo a decir que es el estandarte del deporte aquí en nuestro municipio. Felicitar al profesor Ávila por preocuparse por año con año cada que termine un ciclo hacer la respectiva selección de posibles talentos. De igual forma felicitar a todos los niños, a todos los jóvenes que pues que se animaron a participar, que se inscribieron en este curso. De igual forma veo aquí algunos padres de familia que también se dieron cita. Felicitarlos también, felicitarlos por preocuparse por el desarrollo integral y deportivo de sus niños y bueno a los cuales les pedimos un fuerte aplauso para los padres por inscribirlos. Y bueno, invitar a los niños a que continúen asistiendo, participando, practicando esta bonita disciplina. Sabemos que están próximos a comenzar el ciclo competitivo, tienen por ahí una competencia preparatoria en el mes de noviembre. Y bueno, invitarlos a que se preparen, a que sigan entrenando. Veo niños muy pequeños, a lo mejor todavía no entran dentro de ese ciclo, pero bueno, yo creo que la la formación desde la formación desde edades tempranas es fundamental para poder alcanzar el alto rendimiento. Y bueno, este no me queda más que a nombre del presidente municipal agradecerles la la invitación y felicitarlos por el esfuerzo que hacen día con día en en venir a realizar sus entrenamientos. Invitarlos a que sigan entrenando, invitar a los ya veteranos a que arropemos a los a los más pequeñines y que podamos este juntos representar de la mejor manera a nuestro municipio y al estado. Muchas gracias. No, pues más que nada darles gracias a, como lo dijo aquí Beto, a los padres de familia por el apoyo y pedirles a los jóvenes que le echen ganas. Ya viene el ciclo competitivo, muchos de ellos van a salir a competir. Lo principal es no descuidar la escuela, echarle ganas al entrenamiento y sobre todo la unión que como equipo deben tener. No olviden que aunque unos son mayores o son menores, el respeto entre ustedes es lo fundamental. Son equipo, tienen que entrenar como equipo y ayudarse como tal. Echarle ganas y nuestro próximo evento. Espero que vengamos plagados de medallas, tanto de los pequeños como de los grandes, pero ese es el objetivo, representar con éxito a Jalpan, a Querétaro y que ustedes se sientan contentos por cada medalla que ganen. Adelante jóvenes y nos veremos en Tuxpan en unos meses y esperamos regresar con muchas medallas. ¿Puedo regalar tu nombre? Rogelio Montoya. ¿Cuántos años tiene? Once. Coméntanos, ¿cómo te sentiste en el curso? Bien, fue agradable convivir con mis compañeros y dominar el talento de canotaje. ¿Nos podrías comentar qué actividades realizaste en este curso? Remar, correr, estiramiento, lo básico del deporte. ¿Hacer la invitación a tus compañeritos o a otros niños que como tú quieran desempeñarse en esta disciplina del canotaje? Sí, quisiera hacerle una invitación a todas las personas que quieran venir, con mucho gusto aquí. Amigo, ¿nos podrías convertir tu nombre, por favor? Me llamo Nataniel Guadalupe Arcos González. ¿Cuántos años tiene? Doce. Coméntanos, ¿cómo te sentiste en estos cursos de verano? Bien. ¿Cómo fue tu desempeño aquí en la disciplina de canotaje? Bien. Bien, amiguita, coméntanos, ¿cuál es tu nombre? Anacitlali. Anacitlali, ¿cuántos años tiene? Once. A ver, coméntanos, ¿cómo fue tu experiencia aquí en esta disciplina de canotaje, en este curso de verano? Pues muy bonita, porque aquí aprenden muchas cosas y pueden aprender a convivir con las personas. ¿Y qué es lo que aprendiste en este curso de verano? Hacer amigos. Sí. Y a, y a, pues a remar. ¿Cuál es tu opinión de tu profesor de canotaje? Ay, pues muy buena, porque él es un, un, es muy bueno él, y enseña muchas cosas productivas. ¿Algún mensaje que a los, a las jovencitas como tú, que se quisieran integrar a este, a este equipo de canotaje? Pues sí, que se, que se integren, porque aquí es muy bueno, porque pueden aprender muchas cosas.